Este sábado 6 de junio, la Biblioteca de North Miami Beach tuvo su lanzamiento de programa virtual de verano. Imagínate o Crea Tu Propia Historia tomará lugar del 8 de junio al 12 de agosto. Participantes de 1 a 101 años podrán apuntarse en nuestra página web para participar en presentaciones diarias, habitaciones virtuales, cuentos, clases de imprimir, grupos de lectura y hasta clases de cocina para adolescentes y adultos. Nuestro campamento de verano será virtual este año con clases de composición y tutoría gratuita. Los niños inscritos en el campamento de verano podrán pasar por la biblioteca de 11 y media a 1 de lunes a viernes para recoger un almuerzo y merienda. Este verano será diferente, pero al igual nos divertiremos y tendremos tiempo interactivo a través de las redes sociales. Les invitamos a participar en nuestra Biblioteca Municipal de North Miami Beach.